Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Si yo patria, tus cieles de oliva, en la paz el arcángel milí. Y en el cielo un cuerpo no destino, como el dedo de los estrellos. Hace un saludo extraño enemigo, como un árbol sin plantas en su dedo. Y en su patria, al querida, en el cielo, cruzando a su patria. Hace un saludo extraño enemigo, como un árbol sin plantas en su dedo. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Y me tiembla en sus centros la tierra, al sonoro y me muestra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡ Storeianx! ¡Gracias! 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 ¡JGMF! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!